Aquí estamos viendo la técnica del timelapse aplicada al seguimiento de una construcción. El timelapse es una cámara rápida, es una cámara especial que se pone en un lugar donde no hay que tocarlo y va disparando fotografías en el tiempo que nosotros vamos programando para lograr un video en cámara rápida. Estas cámaras no necesitan absolutamente nada, simplemente no tocarlas y podemos registrar absolutamente todo el tiempo de una obra y después disfrutarlo en un video de 3, 2, 4 minutos y ver todo el trayecto de la construcción de esa obra en cualquier lugar que se puede poner. Son cámaras que no necesitan electricidad ni conexión a internet. Estos equipos los tenemos en Drones NQN a disposición del cliente.